La alta facturación de energía y altos costos de la canasta básica son las principales denuncias que hacen la población al Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores. Solo de enero a la fecha recepcionaron 1.825 denuncias por alta facturación. La gente está sintiendo que el recibo le está llegando bastante, o sea, está llegando un poco alterado. Pero, ¿qué pasa con la cuestión de la energía? Aquí hay que ver que con la cuestión de la energía, hoy prácticamente ya no tenemos ese 25.8% del subsidio que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, el subsidio se viene reduciendo prácticamente. En ese sentido, pues lógicamente ya no tenemos el beneficio que teníamos anteriormente. Pues entonces, también anteriormente no pagábamos el IVA. Recordemos que el subsidio acá en Nicaragua, pues lógicamente ya anda por, digamos, 14 años del subsidio. Y entonces, hoy que se comienza a reducir, pues lógicamente sentimos en la factura, sentimos en la factura que eso realmente nos golpea, ¿verdad? Si nosotros consideramos, por ejemplo, de que antes no pagábamos el IVA, acordate que hoy ya se está pagando el 15%. Entonces, eso, ese 15% lógicamente aumenta un poco más la tarifa en la cuestión de la energía. Usted va a mirar que semana a semana hay productos que aumentan, hay productos que bajan, hay productos que se mantienen. Pero, ¿qué es lo que la gente está realmente reclamando? Son los abusos que hacen algunos comerciantes, que es la especulación. ¿Verdad? Aquí nosotros hemos escuchado infinidad de, algún sinnúmero de gente que dice, no, si la especulación es normal. La especulación nunca va a ser normal, porque yo le puedo decir a usted, mire, aquí nosotros tenemos la constitución política, tiene la ley 842 y tiene el código procesal penal donde no se puede estar jugando con la especulación. Pomares dijo que para esta semana algunos productos que componen la cesta familiar tuvieron un incremento como en el caso de los frijoles. Para esta semana aumentó un cordo el frijol prácticamente, ¿me entiendes? Pasó de 23 a 24 cordos. Eso de la especulación a la gente lo golpea. Noticias 12, Darlen Tellez.